¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia Hoy nos toca en este ciclo de la evolución láctea de Nastuí y la evolución hacia el reto circular 2030 pues un tema muy interesante como es la tecnología NIR como herramienta de agroalimentación para utilizar la utilización de los recursos y productos disponibles y la calidad de las producciones Esta conferencia va a ser impartida por la doctora Begoña de Arrozco Delgado que es investigadora responsable del programa Valor Nutritivo de EUSERIDA Como ya comenté en mis sesiones anteriores de este ciclo EUSERIDA, Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Precuentados de Asturias tiene como finalidad contribuir a la modernización y mejora del sector agroalimentario del territorio estudiano mediante el impulso y ejecución de la investigación y el desarrollo tecnológico agroalimentario Como ya he dicho la doctora Begoña de Arrozco Delgado, como ya hemos indicado es la investigadora responsable de este programa Valor Nutritivo que se encuentra lógicamente dentro del área de nutrición, pastos y forraje de salud El programa sobre nutrición tiene como objetivo el desarrollo de las metodologías para el control de la calidad, tratabilidad y la seguridad en la alimentación animal y esto es muy importante porque constituye el primer error de la cadena alimentaria Todas las actividades investigadoras de este programa están interconexionadas lógicamente dentro del área de nutrición, pastos y forrajes para ejecutar diversos ensayos con la finalidad de estudiar las respuestas del ganado, vacuno, de leche y así obtener las estrategias más adecuadas de alimentación Todo ello buscando obtener unas mejoras y en origen de la leche de vaca enriquecida además lógicamente de mejorar las producciones rorajeas La evaluación y desarrollo de la técnica de la estetromo-fetriometría en el infrarrojo cercano al NIR constituye evidentemente una interesante y fructífera línea de investigación propiedad enseguida que resulta ser una herramienta indispensable en el sector agroalimentario para el control de los alimentos y productos animales Sobre todo estas cuestiones nos va a comentar la doctora Begoña de la Guardia Y ya nada más, sin más preámbulos, cedo la palabra a mi colega, al doctor José Mangas que es la que va a hacer la presentación de la conferencia Gracias Tomás, buenas tardes, gracias por vuestra asistencia Bien, como ya ha comentado Tomás, Begoña es doctora en biología es una experta consolidada en nutrición animal y ha desempeñado diversos cargos dentro de la institución del Serida con jefa del departamento de nutrición pastos y porrejes ha sido directora gerente del Serida También es mención importante de su actividad como responsable técnico del laboratorio de nutrición un laboratorio acreditado por la entidad nacional de acreditación en la norma 1 ISO IAC 17.025 que ya comenté en la anterior conferencia de Adela Martínez la importancia que tiene el disponer de estos laboratorios con esas caridades para garantizar las caridades de los datos ha sido responsable del programa de investigación en valoración de alimentos y atesora un montón de años de experiencia en el ámbito de la nutrición, de la valoración de alimentos pero quiero destacar las aportaciones que hizo en épocas complicadas de crisis alimentaria como cuando ocurrió el mal de las vacas locas la esponjiforme bovina con la aplicación de la tecnología NIRS precisamente para poder detectar la presencia de proteínas de origen animal en los piensos de los animales en los alimentos también es importante destacar su participación en el grupo que permitió o posibilitó la recuperación de la raza porcina a su celta y por tanto es muy valorable porque en este momento pues es una raza recuperada valdada y por tanto es importante constatar el papel que la investigación y el apoyo que la institución hizo a esa actividad ha dado esos resultados pero sobre todo Begoña es una experta en infrarrojo cercano en la aplicación de la tecnología NIRS una tecnología que como ella explicará tiene un alto valor un valor añadido muy importante por el control preciso fiable rápido una técnica que prácticamente no genera ningún tipo de residuos es una técnica por tanto de gran aplicación en este momento y yo creo que prácticamente toda su vida laboral, investigadora se ha centrado no solamente por supuesto en los trabajos en las técnicas de vía úmida sino precisamente en la tecnología NIRS ha participado en más de 40 proyectos de investigación y quiero también destacar porque eso lo conozco bien los trabajos que ha hecho en los contratos de investigación de innovación y de transferencia de tecnología que ha llevado a cabo muchos de ellos con empresas a lo largo de su vida laboral y eso es algo muy valorable porque es precisamente tratar de enlazar lo que se investiga lo que se desarrolla con una transferencia que las empresas necesitan para mejorar en competitividad por supuesto además de proyectos en publicaciones científicas en el SCI también participación después de toda esa dilatada vida de investigación en 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 los congresos internacionales y nacionales y su formación complementaria en centros de investigación de gran referencia como Murpa en Irlanda o Forum en Dinamarca o en el College London en UCA supongo que en esta conferencia nos dará un repaso de los resultados más sobresalientes de la investigación que haya marcado en NIRS quiero destacar también un aspecto importante de la investigación que supongo que nos que nos dará que es el tratar de llevar esta tecnología a las empresas a las explotaciones a través de llevar equipos ya más militarizados transfiriendo ecuaciones a esos equipos de campo y que facilitan enormemente el conocimiento de los ganaderos de el valor de las raciones para poder mejorar la eficiencia de las producciones toda esa actividad de clonación de transferencia de ecuaciones es muy valorable y es justamente una transferencia de tecnología justamente al sector para que mejore su eficiencia y no doy más la data y te doy vamos muchísimas gracias a los que me vea por invitarme a participar en este ciclo de conferencias dedicado a la producción lastra en Asturias para lo cual estuve trabajando durante muchos años en la institución mis más sinceros agradecimientos a Juan José a Juanjo Malgas mi compañero durante muchos años y por esta presentación tan entrañable que demostró que me conocí a fondo profesionalmente y la verdad es me resultó muy muy a la obra para por mi parte y bueno por supuesto felicitar a la idea por esta amor a vela de oro y que todos los que estamos aquí por seguro que nos encontramos muy contentos por el mundo desde el tren bien sin más dilación vamos voy a empezar a presentar esta conferencia desde el punto de vista del actual sistema económico en el que estamos inmersos que se basa en unas pautas de usar consumir y tirar ello contiva un uso intensivo de los recursos naturales y crea una enorme presión sobre el medio ambiente esto hace que actualmente estemos en una crisis de manifestación medio oriental donde incluimos el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la economía circular la estrategia española para el año 2030 refleja la necesidad de la implementación de un modelo de desarrollo y de crecimiento que permita optimizar la utilización de los recursos de las materias y de los productos disponibles para que para fomentar la eficiencia de los sistemas productivos esto es lo que venimos hablando en este ciclo de conferencias por parte de Fernando Recente y de Adela Martínez en lo que se refleja a la producción de las materias en lo que se refiere a la nutrición animal en estos días y en estos momentos además de considerar a los alimentos en términos de producción eficiente tenemos que tener en cuenta su viabilidad para promover la salud animal pero también para promover la salud humana y para satisfacer la humanidad de consumidor en términos de calidad y seguridad de los alimentos con todo ello lo que quiero presentar en esta conferencia es el objetivo que el profesor Tomás ha adelantado del programa de investigación que fui responsable hasta el martes pasado y que en el desarrollo de estas metodologías analíticas hicimos un especial en papel en la aplicación de la tecnología de la criptometría de representancia en el interrumpo sanario por ello voy a exponer algunos de los resultados relacionados con la producción de leche de las actividades que llevamos a cabo en la TI más B más I en ese día a lo largo de una serie de años en la aplicación de la tecnología para el control de la vida de alimentos y de las producciones animales así como la incorporación de estos sensores en la mejora de la gestión y en la toma de decisiones en las explotaciones manales ¿Por qué comenzamos a trabajar en tecnología NIRS? Comenzamos a trabajar en tecnología NIRS porque nosotros conocíamos que necesitamos asegurar la internidad de los alimentos a lo largo de toda la tarea de la alimentación comenzando en la granja en la explotación pasando por la industria el transporte hasta que llegan el consumidor de la comida Estamos hablando de alimentos en los que hay una gran valibilidad y de adecuidad en las matrices que son goles y además las recientes exigencias de las normativas relativas a la etiquetada y tratabilidad de los alimentos y los ingredientes cada vez son procesos objetivos de la importancia del análisis y en tiempos real de conocer una serie de parámetros que a veces resultan necesarios para la mejora de la calidad nutritiva o de los procesos de producción porque existen muchas técnicas analíticas oficiales pero que tienen muchas limitaciones fundamentalmente en el tiempo que nos cuesta y que además los avances científicos al igual que en otras metodologías en la instrumentación MIR también llegaron y siguen llegando así como otro tipo de herramientas que debemos de aplicar para esta tecnología como pueden ser análisis quimio-métricos de tratamientos de señales estetoscópicas estrategias de evaluación etc en el caso concreto del valor nutritivo de los alimentos tenemos que conocer que es el valor nutritivo que aportan los alimentos que nosotros vamos a implementar en una ración ¿por qué? porque tenemos que efectuar sancionamientos orientativos en el caso de que utilicemos nuestras propias cosechas tenemos que saber si los aprovechamientos o las técnicas de conservación fueron las adecuadas tenemos que contrastar la calidad de los alimentos que compramos a ver si realmente nos aporta la calidad que nosotros solicitamos detectar evolución en el tiempo de estos índices de calidad porque además tenemos que disminuir los costes de alimentación todos sabemos que el coste de alimentación de una explotación banalera supera el 70% de los costes y además en el mundo en el que vivimos es importante reducir la generación de los residuos pero cuando buscamos una tecnología analítica que realmente sea una herramienta de ayuda para el control de calidad tratabilidad y seguridad alimentaria ¿qué es lo que queremos buscar? en ese contexto cuando comenzamos a trabajar en nuestra tecnología desde sus inicios ya buscábamos una tecnología que tuviera velocidad de respuesta que tuviera bajo coste que fuera repetible reproducible y además que generara una información analítica simultánea de multiproducto y de un triatributo para constituyentes que serían unas veces declaración obligatoria y otra voluntaria pero para conocer la tecnología tenemos que saber que todas las tecnologías vienen del espacio ya de los primeros días que nació la astronomía desde los tiempos de Galileo los astrónomos tenían el mismo objetivo ver más más lejos más profundo y ya en 1990 cuando se lanza al espacio en el telescopio Hubble aquí ya se aceleró la humanidad hacia este para un viaje que es la música de tecnologías que sean realmente útiles para nuestro día a día pensando mucho para comprender bien la tecnología tenemos que comprender el fenómeno del arco iris y eso por qué estamos seguros de que el arco iris tiene siete colores yo desde luego no lo estoy porque es verdad que el arco iris tiene un programa de aplicación pero en el salto de un color a otro existe multitud de colores intermedios si comprendemos el arco iris vamos a poder comprender la tecnología el descubrimiento de la radiación infrarroja tuvo lugar en el año 1800 por Boyangelsen astrónomo real que buscaba encontrar la región del espectro responsable de la formación de calor en su telescopio es la región del espectro electromagnético que está comprendida entre la zona visible y la de microondas donde se encuentra la región infrarroja que está subdividida en infrarrojo lejano infrarrojo medio e infrarrojo cerrado aquí en esta zona roja es donde se desarrolló la reflectancia del infrarrojo cerrado que comprende la región del espectro el espectro magnético que está comprendido aproximadamente entre los 750 y los 2500 nanómetros es una zona en la que existen vibraciones moleculares que están causadas por las vibraciones de los enlaces de hidrógeno con otra serie de componentes que forman parte de la materia orgánica como son nitrógeno oxígeno para el mono donde están los primeros y segundos y terceros sobre todo los fundamentales y donde existen una serie de bandas de combinación en base al principio de conservación de la energía esta técnica se fundamenta en la posibilidad que tienen los enlaces químicos de las moléculas de emitir o de absorber energía mediante cambio del movimiento de sus electrones en ese rango de longitudes de onda que comprende el infrarrojo cercano donde absorben los enlaces de nitrógeno que están presentes en la sustancia analizada pero ¿por qué? ¿por qué dice? bueno pues porque es una tecnología muy innovadora y muy asentible que es capaz de analizar cientos de muestras por día tiene un montón de atributos que mi compañero conjo ya fue adelantando precisa económica no contaminante no disruptiva versátil rápida y muchos más que podríamos ir añadiendo ¿por qué esta tecnología en este contexto? hablábamos de alimentos pero nos vamos a centrar un poco en alimentos animales donde tenemos que establecer el control en un grande volumen estamos hablando de toneladas de o kilos miles de kilos de desfazajes tan frescos o concentrados en el silado en los casos miles de toneladas que llegan a huertos a centros de prestación o a centros de acopio que después van a conformar en muchos casos parte de las raciones de los animales de los tiempos compuestos etc. estamos hablando de unos ingredientes que si hablamos de forrajes son productos muy heterogéneos pero que además hoy en día se tiende a raciones completas donde se mezclan todos los ingredientes necesarios en la ración para cubrir las necesidades de los animales con un solo producto que se denominan raciones que aún son más heterogéneas porque están formadas por piensos por cereales por forrajes deshidratados húmedos y es un compendio de muchas partículas aquí voy a mostrar diferentes resultados analíticos de una misma ración que se produjo en el Serida para alimentar un día al rebaño del vacuno lechero que tenemos en nuestra explotación fueron muestras tomadas con diferentes personas y que llegaron a analizarse al laboratorio de nutrición animal para que el responsable de la minería de producción de leche estableciera el racionamiento adecuado si nos fijamos en el contenido de materia seca oscila entre un 50 y un 66% estamos hablando de que el contenido de un pedá puede limitar la ingestión de un alimento en un animal y si limitamos la ingestión puede que no cumpla las necesidades que tenga para mantenimiento y para producción si vemos proteína bruta que la variabilidad pues es entre un 10 con su por ciento a más de un 16 la fibra entre 22 y 32 la grasa buen aporte de energía de la ración entre un 4 y un 2,5 el contenido en almidón entre un 6 y un 24 por ciento probablemente esta ración unifit tenía ensilado de maíz que solo tiene el almidado en el grano y evidentemente el aporte en unidades corrajeras de leche pues también yo trabajé durante muchos años como dijo Juanjo siendo la responsable técnica del laboratorio de nutrición del Serida acreditado por la ISO 17.025 y es al igual que otros laboratorios del Serida también acreditados o no laboratorios muy controlados donde realmente estamos asegurando el dato que informamos pero los resultados analíticos los informes que se emiten siempre llevan una coletilla y es este análisis solo representa la muestra recepcionada en el laboratorio ¿qué ocurre? estamos hablando de que tenemos que hacer un control en grandes volúmenes y que el muestreo anterior al laboratorio para nosotros es totalmente desconocido porque el laboratorio no toma parte del médico y sin embargo esa parte de la toma del error supone entre 10 y 100 veces más que el error del médico aquí muestro una gráfica que el color azul son los resultados por NILS y el color rojo son los resultados por DIAUS si nosotros en un único alimento hacemos un único análisis el error es mayor que si ese mismo alimento realizamos el análisis en varias muestras aquí voy a aprovechar para indicar que la tecnología NILS es una tecnología secundaria que se limita a recoger los datos de absorbancia a lo largo de una región del espectro en el formato del médico pero que para desarrollar los modelos de televisión lo que necesita es el aporte de unos datos de referencia para poder aplicar tecnología y desarrollar esos modelos con lo cual si se fijan siempre va a tener un error que es el color azul un poquito superior a los datos de referencia de DIAUS como vemos al incrementar el número de análisis de un mismo producto se reduce considerablemente el error analítico pero si nos fijamos siendo esta línea roja el coste de un análisis de vía húmeda podemos partir de un análisis geriano que cueste unos 50 euros a medida que incrementamos el número de análisis si llegamos a 10 pues pasamos a 500 euros sin embargo la reflexión que en el infrarrojo cercano si se incrementa un conjunto de costes y cuando se incrementa el número de submuestras a analizar pero no tanto como en el día otro cuando tenemos un presupuesto limitado no sabemos que vamos a escoger hay laboratorios que ofrecen ejecutar un análisis tanto por vía húmeda como por reflejante en el infrarrojo cercano vamos a imaginarnos que tenemos 50 euros para analizar una muestra ¿no se oye? si solo tenemos 50 euros para analizar una muestra si la hacemos por vía húmeda solo podemos hacer un análisis sin embargo si la hacemos por reflejante en el infrarrojo cercano por la misma cantidad podemos hacerlo 4 veces con lo cual a pesar de que esta tecnología tenga un error algo superior a la vía húmeda nos va a reducir el error final y el dato que informamos porque estamos haciendo hacemos un esfuerzo en el muestreo y la repetición analítica Juanjo también comentó que los analíticos y los instrumentos sufrieron durante estos años una revolución muy convulsa eso es cierto este es tal horis que fue el el paro de esta tecnología allá por los años 60 del siglo pasado en Estados Unidos donde tenía el equipo y los ordenadores que lo controlaban y ocupaba todo su garaje hoy en día los instrumentos los sensores portátiles son sensores muy pequeños que incluso llegan a pesar menos de 35 grados incluso existen unos en miniatura que se pueden poner delante de la cámara del móvil que vienen ya calibrados para ver determinadas cualidades de alimentos que se encuentran en los lineales del supermercado por ejemplo podríamos ver si tiene algún componente al cual yo uso la alérgica por ejemplo estos son algunos de los instrumentos que están actualmente en el mercado y aquí podemos ver un equipo de laboratorio que tiene que estar en unas condiciones porque son sensibles a la luz, al calor a la humedad que trabajan en un rango muy amplio evidentemente en todo el rango del espectro electromagnético que corresponde a la nación del ultramonjo cercano pero también puede tener parte del visible para aprovechar algunas condiciones de color que pueden ayudar al análisis de las muestras estos otros ya son equipos más portátiles y si nos fijamos pues tienen unos rangos de trabajo un poco más pequeños que los de laboratorio pero son más robustos pero son más robustos para poder transportar el problema que tienen además que pueden analizar todo el rango es que la ventana de análisis es muy reducida en un equipamiento de laboratorio podemos tener una ventana de análisis de casi 100 centímetros cuadrados mientras que en estos pequeños equipos tienen ventanas pues este por ejemplo de 0,13 centímetros cuadrados o 0,75 etc eso quiere decir que cuando nosotros analizamos productos muy heterogéneos si tenemos una ventana de análisis muy pequeña tenemos que hacer ser más exhaustivos en un mayor número de sus muestras para poder reducir el error analítico decía que si no entendíamos los miles de colores del arcoíris no íbamos a entender que es el espectro en el infrarrojo cercano estos son una serie de espectros de diferentes muestras en el infrarrojo cercano que miden en continuo en este caso es un equipo que trabaja entre 1.100 y 2.500 nanómetros pero cada una en función de la resolución del equipo cada nanómetro cada medio nanómetro etc tiene modificaciones diferentes cada muestra además tiene un perfil único de asociación un producto tiene un perfil medio y todas las muestras similares de ese producto tienen un perfil parecido pero cada muestra tiene una huella espectral que es única para esa muestra y que está formada por centenares por miles de valores de asorbante hablábamos de que los diferentes equipos tienen diferentes rangos de trabajo pero sin embargo si comparamos si comparamos equipos que tengan alguna zona de solapamiento en el rango de trabajo todas las muestras tienen que sean similares tienen los mismos valles o crestas en el equipo que se analice siempre que tengan estemos hablando de una zona espectral con crema por lo cual la huella espectral se mantiene además esta tecnología se puede combinar con una serie de sensores y así pues se implementa la información en este caso muestro un matadero de pollos en Japón quien lo diría según son nuestros mataderos de antes que en el que utiliza la tecnología NIL junto con el análisis de imagen para que en la cadena se separen aquellos pollos que tienen alguna malformación algún hematoma o edema que haría que en el calo se redujera su humedad bueno ahora voy a ya hice una pequeña introducción de esta tecnología de por qué trabajamos en ella y voy a hacer un recorrido muy somero de algunas de las experiencias que llevamos a cabo en enseguida relacionadas un poco con la producción lástera ya en el año 2009 esta tecnología la utilizamos pues para temas de seguridad alimentaria las aflatocinas en concreto la aflatocina B1 es importante su detección en los ingredientes de las raciones de los animales sobre todo en el vacuno lechero porque la aflatocina B1 puede pasar de leche y llega a ser cancerígena en este caso hicimos unos análisis discriminantes basados en las formas de los espectros de las muestras en las que no sé si se verá pero en un rasgo negro delgadito son las muestras negativas en un rasgo negro un poco más grueso son las muestras que tienen una concentración en aflatocina B1 entre 20 y 50 ppm y ya en gris son las muestras que tienen más de 50 porque es el límite legal para que los alimentos animales no puedan ser expedidos en el mercado decimos que hicimos un análisis discriminante porque hay zonas espectrales que permiten separar y diferenciar las muestras negativas de las que tienen baja concentración a las que superan ya el límite legislativo en este caso llevamos el trabajo en dos equipos de laboratorio ambos uno que tenía un rango muy amplio que incluía el visible otro con un rango más estrecho con lo cual las diferencias únicamente se aprecian en la primera región del rango de trabajo de este equipamiento que podemos ver aquí un poquito mayor siguiendo con con la seguridad alimentaria que adelantó Juanjo en mi presentación cuando surgió y se empezó a diseminar la enceptanopatía esponjiforme bovina hubo una prohibición total del uso de proteínas animales elaboradas en la alimentación animal la técnica oficial era la microscopía óptica es una técnica que está basada en la observación visual a través de la morfología de las partículas de los ingredientes nosotros lo que intentábamos era sustituir una combinación que hicimos de 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 reflejante en el infrarrojo cercano con un microscopio microscopía para sustituir los ojos del analista que ve el microscopio por detectores infrarrojos y la experiencia del microscopista por modelos de predicción desarrollados a través de algún somboalquimio ¿por qué? pues porque la microscopía está basada en la composición orgánica de las partículas de los ingredientes y no en la experiencia de un microscopista logramos construir una librería espectral de multitud de ingredientes tanto de origen animal como de origen vegetal que llegó a conformar casi 50.000 espectros desarrollamos mediante un software quimio métrico un modelo de clasificación en el que teníamos que identificar si las partículas eran de origen vegetal o de origen animal y únicamente el 0,17% fue erróneamente clasificado como vegetal algunas partículas de origen animal esto supuso un logro porque era una técnica mucho más objetiva que la microscopía óptica incluso la Unión Europea nos llevó y nos organizó un rindex específico para demostrar la eficacia de esta tecnología siguiendo en esta línea y en combinación con la Universidad de Córdoba desarrollamos una estrategia pero ya cuantitativa para poder predecir la especie que conformaban estas alinas de carne guacho bien que fueran de origen aviar por filo bovino o predecir y cuantificar si eran guñantes o los guñantes ya los desarrollos para controles in situ que la muestra no vaya al laboratorio sino que vaya el laboratorio a hacer el análisis donde esté la muestra lo primero que nosotros enfocamos fue en poder evaluar los alimentos que conforman las dietas animales en su situación inicial húmedos sin moler porque si lo que tenemos que llevar es la técnica a la explotación no se puede desecar moler y llevar a cabo un análisis pero además es que la tecnología tiene un problema y es que como es una técnica secundaria si se compra un equipo nuevo tendríamos que empezar de cero recogiendo datos espectrales asociándolos a datos de referencia y desarrollar modelos de traducción cuando existen centros y laboratorios que tienen un bagaje de hace muchos años y que esa información no podía quedar en equipos de laboratorio con lo cual empezamos a investigar en la manera de poder transferir esa información que teníamos en esos equipamientos de laboratorio a otros equipamientos nuevos tanto de laboratorio como estos nuevos equipamientos portátiles y de pequeño peso que están apareciendo en el mercado para ello lo que teníamos que hacer era intentar que tanto en el rango de trabajo en el que coincidiera tanto los equipos de laboratorio como el equipo nuevo al que queríamos transferir la información fueran iguales tuvieran la misma respuesta a la misma longitud de onda eso era a lo que se refería Juanjo cuando hablaba de clonación y adaptar esa información evidentemente al rango de estos equipos al que queremos transferir la información decíamos que la tecnología NIRS es multi atributo efectivamente en un único análisis nosotros podemos predecir todos aquellos parámetros para los cuales desarrollamos los modelos de prevención esto es un report de un análisis NIRS en el laboratorio de serida en un equipamiento de laboratorio para un ensilado de hierba en este caso de regras más frantera nosotros comenzamos a trabajar en la tecnología NIRS con muestras desecadas molidas con un tamaño de partícula pequeña para evitar que hubiera difracción de la luz y ya pasamos a trabajar directamente con estas muestras intactas húmedas heterogéneas de manera que la muestra llega un ensilado de hierba llega al laboratorio en estas condiciones se homogeniza y se presenta en un receptáculo para pasar a analizar en el equipo y en cuestión de unos minutos podemos conocer pues en este caso contenido en materia seca pH cenizas proteína fibra neutro ácido bruta digestibilidad etc esto simplemente para verlo estos son los estadísticos que tendrían los modelos que teníamos desarrollados en estos productos en un equipo de laboratorio con coeficientes de determinación que son realmente buenos un poco más bajos para el caso de cenizas pero hay que decir como habíamos comentado anteriormente que se basa en las vibraciones moleculares de los enlaces de hidrógeno esos forman parte de la materia orgánica y las cenizas es una materia mineral con lo cual estamos midiendo de forma indirecta por las uniones de esos minerales a la materia orgánica que tiene el producto que vamos a analizar pero también teníamos desarrollados en estos productos intactos y húmedos como se trataba de ensilados parámetros relacionados con la calidad fermentativa pH nitrógeno amoníacal soluble ácido láctico ácido acético ácido mutílico y aquí pues sería sobre la misma muestra tal cual ha llevado al laboratorio después de homogenizar pues el report si es que necesitábamos conocer la calidad nutritiva pues el report que saldría por estos parámetros que acabamos de hacer pero esto todo lo teníamos en un equipamiento de laboratorio lo queríamos transferir a otro equipo con otro rango y con otras cualidades en este caso el ascensor al que lo íbamos a transferir tenía un rango bastante amplio que también incluía el visible y lo primero que hay que hacer es evaluar las diferencias y las similitudes que tienen espectros de unas mismas muestras recogidas en los dos equipos el equipo que tiene la información se denomina máster que lo vemos en una tonalidad azul y el equipo al que lo vamos a transferir se denomina oeste que lo vemos en una tonalidad roja hay una serie de diferencias entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar algoritmos matemáticos esto es una disciplina es multidisciplinar necesita apoyo de estadísticos de físicos de biólogos de neutrólogos para poder llevar al fondo y a resolver realmente los problemas que nos ocupan pues se desarrolla una matriz para poder hacer que los dos equipamientos tanto el máster que es el que contiene la información como el muestre al que se quiere transferir tengan la misma respuesta en todas las confundaciones de otro después de aplicar estas transformaciones matemáticas en este caso presento cuál sería la respuesta para una serie de muestras analizadas en ambos equipos tanto en el máster como en el muestre para un parámetro que es materia seca importante con la capacidad de ingestión de los guiñantes y vemos cómo el coeficiente de determinación la correlación es francamente importante siguiendo con este objetivo de llevar el control a nivel de graja en este caso los desarrollos fueron para ensilados de maíz vuelta otra vez a enseñar cuál sería el récord analítico sobre una muestra de ensilado de maíz tal cual llega húmeda sacada de un silo que se homogeniza y se presenta el equipo de laboratorio para analizar con un montón de parámetros cenizas proteínas fibra mentro almidón digestibilidad también parámetros fermentativos como puede ser el pH nitrógeno amoníacal láctico y el ácido otra vez lo que queríamos era transferir la información del equipo de laboratorio a un equipo más importante este espectro amarillo es el espectro que genera una serie de muestras en el equipo de laboratorio este negro que tiene una línea más fina es el equipo que generaría ese equipo al que queremos transferir antes de aplicar un tratamiento matemático para que sean iguales aplicamos el tratamiento matemático y ambos espectros se superponen estos son los resultados de esta validación en la que aquí hicimos un análisis de comparación con la TV Student entre los valores de referencia los que procedían de laboratorio y los predichos por ese equipo para que un uso de salvo donde podemos apreciar que no hay diferencias significativas para ningún parámetro excepto para el almidón estamos hablando del silato de maíz donde solamente el almidón está en el grano y probablemente no hubo una buena toma de muestras que hiciera un buen reparto de los granos de almidón en el producto analizado pero también evaluamos la tecnología no solo para llevar a la granja sino para ver si se puede utilizar en industrias en líneas de producción en este caso hablamos de riesgos compuestos y aquí se evaluaron dos equipos portátiles un equipo micronib que tiene un rango X de 900 a 1700 nanómetros y otro equipo que tiene otro rango de trabajo con una ventana más pequeña que el micronib donde hay que hacer mayor en este análisis de mayor número de sus muestras y vemos como resultados presento unos por presentar de materia seca de proteína de fibra ruta son muy parecidos en un equipo y en otro porque se implementó el muestreo en el equipo que tenía una ventana pequeña en la línea bueno esto es un trabajo que me queda pendiente son una serie de publicaciones que están enviadas para su evaluación y son los resultados de un último proyecto que coordiné que terminó el 31 de diciembre de 2020 junto con la Universidad de Córdoba aquí de lo que se trata es por un lado transferir la información que tenemos en los equipos de laboratorio sobre muestras unifiz en estado natural a diferentes equipos estos son los parámetros en los que disponemos modelos de predicción para unifiz en estado natural en el laboratorio no presento resultados porque están sin aceptar las revistas y los equipos que hemos seleccionado son diferentes equipos para trabajo con SAI con diferentes rangos y después un equipo online que trabaja con sondas ópticas que puede tener de forma simultánea hasta cuatro sondas para ver si también existe la posibilidad de transferir la información de equipos de laboratorio a estos equipos que están trabajando en continua de esta parte podemos concluir entonces que es posible la transferencia entre equipos de laboratorio con nuestro ARBOT los denominamos offline o de muestra intacta a otros equipamientos ni portátiles menos sensibles a camisa de temperatura y de edad para posibilitar la utilización en el campo es decir llevar el laboratorio al campo siguiendo en el contexto de la protección láctea también desarrollamos algunas aplicaciones para el control de calidad de la leche a nivel de ARBOT precisamente la semana pasada Fernando con nuestro compañero dirigieron una tesis de protección de leche que se presentó desde Panamá en online y que hablaba de la calidad de la leche correlacionada con el perfil de ácidos rasos y su posible incidencia de la alimentación que está realmente demostrada en el incremento de los ácidos rasos mono e insaturados cuando el vacuno lechero consume forrajes en modelos o conservados en este caso las dos primeras columnas que tienen aquí una coloración azul son los resultados que nosotros encontramos cuando comenzamos a trabajar para aplicar la tecnología NET en el perfil de ácidos rasos de la leche y se desarrolló en un equipo de laboratorio pero en vez de trabajar en la prestancia trabajaba en la alimentancia vemos presento porque la lista del perfil de ácidos rasos de composición de la leche es interminable presento algunos ácidos rasos saturados monosaturados y colinosaturados como el número de ácidos crénicos con unos coeficientes de determinación realmente buenos pero quisimos evaluar cómo se comportaban equipos portátiles para la rendición de estos mismos ácidos rasos estamos hablando que este equipo trabaja en la prestancia los líquidos deben de analizarse en transmitancia pero no disponíamos de ningún equipamiento portátiles que pudiera trabajar en transmitancia aún así bueno pues en un momento dado si un técnico de gestión o en una planta receptora de leche quieren evaluar si con una leche está proviene de una alimentación más sostenible o más forrajes pues tiene unos coeficientes de determinación que tampoco son tan malos y no se necesita es crear un análisis con una tomografía de gases o de gases masas que tratarían una semana siguiendo la línea de la caracterización de la protección láctea desarrollamos con este mismo equipo unos modelos para poder decir los macro componentes de calidad de la leche hablamos de grasa de proteína de sólidos grasos de lactosa etcétera en este mismo equipo y de una manera muy sencilla que se puede analizar en la propia explotación aquí muestro esto es un robot de ordenio en el seguida las vacas se ordenan mediante un sistema de ordenio voluntario que automáticamente coge muestras de leche que nosotros trasvasamos a una célula de bebida que tenía el fondo de aluminio y esto es porque al no poder trabajar en transmitancia pues utilizamos una célula que pudiera trabajar en transreflectancia con lo cual la medida de la luz incidente atravesaba toda la leche utilizábamos por tanto el dato de transmitancia chocaba por sobre la superficie de aluminio y se volvía a reflejar con lo cual aprovechábamos también la información de la reflectancia y bueno estos son los primeros estadísticos que obtuvimos para grasa proteína y para extractos de coma a posteriori estos modelos se mejoraron se trabajaron de forma conjunta con personal de la ingeniería informática de la universidad de gobierno y ya se aplicaron algoritmos más complejos pero también lo importante de este trabajo es la combinación de la tecnología de la reflectancia en el trabajo cercano con la tecnología de la información lo que hicimos fue desarrollar los modelos en este equipo portátil que pudimos unir mediante un dispositivo USB a un teléfono móvil en el que con el equipo se recoge la información espectral el modelo de previsión desarrollado está incluido en el teléfono móvil y entonces en ese momento se puede evaluar la calidad de la lección otra opción sería porque claro estos modelos no son gratuitos otra opción sería recoger solamente la información espectral enviarla mediante internet a un servidor donde estuviera el modelo y predijera la composición de la lección esta es la pantalla de ese teléfono donde no se aprecia a bien pero aquí está la identificación de las muestras que se van analizando también da la posibilidad de ver el espectro de la muestra de leche podemos analizar varias muestras podemos analizar la misma muestra varias veces el promediado tiene una serie de herramientas que facilitan que el dato analítico sea más viable y al final en la pantalla aparece por un lado la geolocalización de la explotación analera donde se está efectuando el análisis la identificación de la muestra la fecha del análisis el contenido en grasa proteína lactosa extractos de gomagro y teluras ópticas voy a terminar tratando de hacer unas consideraciones sobre los principales retos y oportunidades que nos dan estos pequeños sensores portátiles mediante la evolución de esta tecnología del intrarrojo cercano para posibilitar el análisis in situ y que el laboratorio vaya al campo o a la industria que posibilita la combinación con las tecnologías de información que mejora el muestreo e incrementa la cantidad de producto inspeccionado que además produce una mía digital para la autentificación y la prevención de los trabajos y en este contexto en el que nos encontramos estos smart sensors se pueden integrar dentro de la gestión ganadera de precisión sabemos que la gestión ganadera de la profesión está sustentada por el uso de sensores o tecnologías de la información de la comunicación que es un sistema de apoyo a la decisión transmite la utilización de las prácticas de la producción la mejora de la salud del bienestar animal y todo ello para poder obtener unas producciones de mejor cantidad de mayor sostenibilidad de mejor rentabilidad y que nuestros ganaderos realmente puedan ser mucho más independientes de la propia explotación y obtengan muchos más beneficios de ello en este sentido estos progresos tecnológicos que hemos visto avanzar en los mensajes no de estos últimos mil a través del tratamiento matemático estadístico de la multitud de datos que se generan los avances de la telefonía móvil de la media de datos de por computing los sistemas de la competición todo ello unido al conocimiento más profundo de la nutrición y de la alimentación animal que es para lo cual tenemos estos sensores a un lugar en un futuro prometedor para la integración de estos sensores en la ganadería de la creación y ya finalmente agradecer a todos los organismos financiadores la posibilidad de haber llevado esa dilatada experiencia en la aplicación de esta tecnología cuyos proyectos no enumeró porque serían muchos pero también a mis colaboradores y a mis compañeros de enseguida muchos de ellos están aquí lo disponía de otra foto pero los que no están están en el momento de vuelo así que muchas gracias a todos y ahí les dejo con la huella especial y muchísimas gracias por su atención bueno pues doctora Begoña Begoña de la roza necesito darle las gracias por esta magnífica exposición que nos ha abierto los ojos sobre una actividad tan importante como es esta tecnología de NIR creo que como se ha demostrado en la conferencia tiene un futuro increíble realmente es algo importante y eso es algo que quisiéramos que en idea sirviera disposición y conocimiento general de lo que se está haciendo y que es muchas veces desconocido todas esas tecnologías que afectan directamente a nuestra vida a nuestra salud a nuestra alimentación de la vida muchísimas gracias por la magnífica conferencia y como es ya norma en este ciclo de conferencias a partir de ese momento se abre ya el turno de participación de los asistentes y que querían hacer alguna pregunta alguna consideración y que es el momento de hacer ¿A usted le consta que las empresas por ejemplo cooperativas ASA o Capastur estén utilizando para el análisis de las materias primas alguna de estas técnicas? Pues en concreto ASA sí y otras muchas sí me están de hecho en seguida tuvo proyectos y con la lección de la estudiana tiene proyectos y y tiene contratos de transferencia tecnológica con la estudiana de servicios a los recuarios así como multitud de cooperativas a lo largo de España a los que asesoramos para implementar esta tecnología en su control de la vida y si las las mediciones las realiza en estas explotaciones ya en tamaño para mí aquí óptimo por lo que decía a 150 vacas 200 pueden transmitir los datos que reciben de los sensores a un organismo como el CERIRA para que por lo menos les avise yo no estoy hablando de un servicio técnico regular sino simplemente como como alarma sobre que están dando alimentos que a lo mejor no reúnen las condiciones y que procedan a actuar ¿no? en ese sentido es posible es posible de hecho bueno el CERIRA en concreto tiene bajo su control el equipo de asociana de servicios a concuparios en las que si no se cumplen una serie de certificaciones pues reciben una ¿y campo asturro? yo de campo asturro lo compro pero por ejemplo este servicio se utiliza en etiología yo a los alumnos a veces les pongo lo que como pueden analizar las muestras en explotaciones grandes de países tercambundistas donde los centros que investigan sobre las universidades son muy están muy lejanas en las que mediante internet envían el espectro a una nube donde están los modelos de transmisión y reciben los datos de calidad que hayan solicitado esto aunque nos parezca un poco irreal es realmente lo que se está haciendo existen muchas muchas bueno algunas empresas que se dedican a esta asistencia remota porque claro esto es el resultado del trabajo de investigación no de una persona sino de un equipo durante muchísimos años entonces y te dije que son resultados que necesitan apoyo multidisciplinar eso en muchos lugares no se puede llevar a cabo pero si se puede llevar a cabo el uso de esta tecnología y a lo mejor por el pago de 0,5 libras te dan un resultado analítico de varios parámetros de un producto y apuntaba usted que puede adaptarse a un teléfono móvil un sensor para poder registrar sí el problema el problema de eso es que eso es así pero como son tan pequeños y tan diminutos para lo único que sirven es para lo que lo venden ¿vale? entonces lo utiliza mucha gente que tiene problemas de alergia alimentaria porque bueno a veces los alimentos llevan trazas de alguna materia prima a la cual eres alérgico y para evaluar el nivel de grasa en el caso de que no te interese o si son grasas saludadas o grasas de origen animal pero solamente esos tan pequeños solamente sirven para aplicar para la aplicación que tú compres y por fin una última pregunta un poco antigua sobre los comentarios que hizo usted en los piensos donde introducían proteínas animales y te dieron lugar a tantísimos problemas las que tenían la enfermedad de estrés y los priones y todo eso decía usted que habían prohibido la utilización de proteínas animales pero también en los piensos de agricultura las salinas de pescado no 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 nada era solo esa pregunta ¿Alguna otra intervención? Bueno pues entonces muchísimas gracias y quedan convocados por el jueves 19 de abril donde la doctora Leonora Castellón Pelait nos hablará sobre residuos ganaderos estiérgoles y pulines muchísimas gracias de posiciones